Música ¿Y ahí qué Juan? ¿Va a traer el cuchillo? Lastimosamente, usted puede ver el filo de mi cuchillito, ¿ah? Ya hice, porque... No, es que es palmadura. Nunca lo he usado. Yo no sé si es que le está quitando el derrumbre, o no sé qué es lo que está haciendo. Ese como lo tiene todo el tiempo guardado. ¿Y qué van a chapear? Sí, chapear unos palitos de acipresa ahí. Sí, sí. Bueno, conejito, vámonos a ver qué pasa. ¿Qué, Juancito? No escucho ese cuchillo. No escucho, es el cuchillo suyo. Oye, que viene bien afilado. Qué va, papito. A usted le falta todavía malicia con eso. Ay, ay, ay. En San Josecito de San Isidro de Heredia, Cifredo y Juan Carlos, conocidos como los hermanos del ciprés, cuidan su finca de una hectárea y media, donde los árboles de Navidad se alzan majestuosos, esperando la temporada festiva. Nosotros sí tenemos ya suficiente tiempo. Podemos andar entre unos 30, 35 años de trabajar en palos de ciprés. Con habilidad y dedicación, estos hermanos transforman cada árbol en una obra de arte navideña, donde preparan miles de cipreses para adornar los hogares en esta Navidad. Señores, ¿y cuántos árboles tienen aquí? Aquí hay como 2,500 a 3,000 árboles. Este, tenemos en Concepción, tenemos otra siembra pequeña, ahí. Este, más o menos, sí la tenemos ahí. Esa tiene como unos 4,000, 5,000 árboles. Pase, pase ese cuchillo, que se vea. Qué barbaridad, ¿no es? Ah, qué miedo, ah, qué miedo. Qué pereza. Qué bálvara. Y el problemita es que yo sí llego hasta arriba. No, hágale conejita, a ver ese cuchillo, güey. Vea, 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 vea qué manera, vea qué manera, Juan. No está cayendo nada, cipresa, vea, vea qué pereza, vea qué pereza, Juan. ¿Qué pasa ahí? No cae nada. No es. Para tener un árbol bien formado son dos años. Este tiene siete meses de sembrado y ahí se le va dando forma cada dos meses, se le recorta. Hay mucha gente que lo hace con tijeras. Hay mucha gente que también lo hace con máquinas, pero nosotros no, no, los acostumbramos a cuchillo, nada más. Le entramos, un ejemplo, seis de la mañana y salimos cuatro de la tarde, dándole parejito. Estamos hablando que podemos hacer ahí por día unos, tal vez unos 300 árboles bien hechitos. Pero además de este trabajo, también son agricultores. Se dedican al cultivo del arracache. Nos dedicamos a lo que es el cultivo del arracache, para aprovechar parte de la tierra, de aquí el terreno. El día finaliza y los hermanos del Ciprés concluyen su labor. Ese trabajo que conlleva muchísimo esfuerzo para que las personas luzcan su árbol de Navidad todos los años. ¡Gracias! Gracias.